Vale. Pues ya está grabando, creo. Muy bien. ¿Te gustas? ¡Claro! Me estás haciendo probar las mieles del ciclismo. ¡Claro! Sí. ¿Pero eso en qué número? ¿En qué número? No, está igual eso. O sea, eso porque no es natural. El nivel 3 te ayuda al 3. El 4 te ayuda al 4, el 5 te ayuda al 5. Son niveles de ayuda, no de actividades. La otra es que es una moto. Sí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Areules sin grita, ¿no? Llego. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Esa es la alegría que la dejó en la larga Cecilia, por ahí te reclaman ¡Oh, Omar, qué ilusión! ¡Qué guay! Pues sí Confía en el pie de esta manera para promocionar sus productos Sí, sí ¡Qué guay! ¿Qué te gustaría ser? No te he entendido. Ah, que es la imagen de la marca. ¿Pero te vas a colar? ¡Vamos atacando! ¡Vamos! 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 ¿Para? ¿No seguimos? ¡Vamos! ¡Ya! Pero nos conocemos! ¿Dónde estamos? ¡Ah! Alhama y Kamba! ¡Vamos a Perín! ¡La más bella ciudad en Cartagena! ¿Para qué te vas a comprar? ¡Ah! ¡Galeras! ¡Galeras de Caso! ¿Estás llegando a las vacaciones? ¿Estás llegando a las vacaciones? ¿Estás llegando a las vacaciones? ¡Vamos a las vacaciones! ¡Vamos! 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 ¡No le pilla! ¡No le pilla! ¡Y esta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Muy bien ¿Y tú en la de paseo por aquí qué? ¿Pero tiene turbo? ¿O en la 5? En el 5 Yo no me he quitado el turbo ¿Has tenido buena idea que hoy en el turbo? Es que ha quedado genial la bici ¿Tú lo tienes abajo en negro? Claro, perfecto Perfecto, todo encaja bien Voy a poner ahí la mochila Es que a mí me ha parecido como estas buenas de montaña El pedaleo, muy cómodo Muy buena, muy buena Sí, sí A ver si pillamos algún punto bueno Por la Eurovelo Con algún cartel de la Eurovelo Oye, me voy tragando todo tu polvo ¿Sí? Claro Por aquí es difícil No, yo sigo aquí Que esto acaba pronto No pasa nada No pasa nada ¡Au! ¡Cepillada! ¿Estás en el principio? ¿Eh? ¿Estás en el principio? ¿Estás en el principio? Ah, vale Venga, me paso, me paso Por aquí Ya, que buena pareja, ¿no? Hacemos Y eso, y eso Que, o sea, todo esto ¿Sigues solo porque ayer Fuiste a la hora cada cortina y nos juntamos? Pues sí, pues sí ¿Cómo se leía la cosa, eh? Tía, yo creo que dormí también De ese mini baño Que me remojé los pies Que tuvieras minutos en el agua Que llenaste de energía buena Estaba el agua Bueno, ya lo sabes Como estaba ¡Uy, te drusco! Mira, ayer y hoy Me duermo a las 10 en punto Me despierto a las 6 y pico O sea, duermo 8 horas y pico Y me levanto Pero que, vamos, es que es imposible Que me vuelva a dormir De lo descansar Bien, bien Un poquito más de cadencia O sea, más suave O sea, más frecuencia de pedales ¿Ahí? Igual que es alegre, como a ti te gusta Pero, chulísimos estos ¿Puedo ir al gimnasio? ¿Puedo ir al mono de bici? No, no No, no, no ¡Jolín! Ah, te imagino Ha de ir en el hip tras con culote Con, ¿cómo se llama? La balana ¿Estás grabando todavía? No lo sé ¿Sí o no? A ver, dale al botón